Santo Señor, tu eres glorificado Señor, te adoramos Señor Aleluya, Aleluya Te adoramos Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Reina es tu poderoso Dios Aleluya, Aleluya Aleluya, Reina es tu poderoso Dios Aleluya Santo, Santo El Señor nos podemos Aleluya, Aleluya Aleluya, Reina es tu poderoso Dios Aleluya, Reina es tu poderoso Dios Aleluya, Aleluya 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 Amén. Fuerza. Tú eres la luz. La vida es la luz. El Señor, oh Dios. Digno eres tú. 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 Amén. Amén. Amén.